En mi casa salvo, sé que no te gustas, te llevé, te llevo y no te gustas. No te gustas, no te gustas, no te gustas, no te gustas. No te gustas, no te gustas. Bueno, buenas noches a todos ustedes en nombre de Colombia, nuestra patria. Aquí estamos para defender la labor que realiza esta fundación.